Enhorabuena Iba presenta Cocina Y si, el ingrediente principal definitivamente es Imba en la cocina Atención con la receta, pollo relleno nos prepara este caballero Pablo Cucineado, buen día Pablo Buen día, buen día Perfecto, ¿cómo está Máster de Máster? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo está todo bien? ¿Sabes qué? Ayer estaban hablando mal de vos en reuniones Pero vos me estabas reivindicándolo Pero por supuesto, pero ¿sabes qué? Todos hablaban tan mal de vos que me tuve que unir Papito, ¿qué cocinó bien? Pero bien, pero bien Bien, pues hermano, o si ya no está bien acá los jueves Si Alexia manda Ya mi rey Vamos a hacer pollitos relleno Ok, como siempre en la mano de Imba Ok No puede faltar Y vamos a hacer una crema de mostaza Acompañándolo con espárrago Mientras, no va a ser creme brûlée, ¿no? Una crema de mostaza La vez pasada comimos creme brûlée No sabéis lo que fue Nos enseñaron a cocinar eso Riquísimo Y el programa se fue hasta las 7 de la tarde, mamá Pero estuvo bueno después Pero es fácil A ver, ¿qué es la receta? Voy a preparar pues obviamente junto a Imba ¿Cuál es el ingrediente de Imba que vamos a utilizar de toda la variedad que tenemos? ¿Cuál de los pollos? ¿Cuál? ¿Esa cuál es? ¿Esa yo no la vi nunca? ¿Pollo relleno? ¿Pollo relleno? ¡Ay, sí! ¿Qué es lo que yo conocía? No, este es nuevo ¿Este es nuevo? ¡Es nuevo! ¡Oh! ¡A ver, papi! ¡Es espectacular! Ahí está, entre la amada Imba Entonces, este pollo relleno ahumado Que realmente es espectacular Para que puedas disfrutarlo en familia Ahí está entonces Vamos a ver la receta de lo que va a preparar Pablo Jutinini A ver Jutinini Tenemos la receta chicos Atención en casa Pollo relleno con crema de mostaza Nos prepara Pablo Necesitamos un pollo Imba Un ramillete de cilantro Una copa de vino tinto Diez tomates Charry Champiñones Y espárragos Cantidad necesaria Crema de leche Pimienta dulce Papines Cantidades necesarias Requesón Masa de hojaldre Cantidad necesaria Para este pollo relleno De la mano de Imba Chicos Pero Antes Vamos a hacer el desayuno Ah, muy bien Así se comienza Bien Esa es la palabra clave Prema pues Pablo, antes de que hagas el desayuno Yo te voy a hablar obviamente Del producto esencial En esta preparación Y si estás con un deseo De un delicioso picante Pero sin tiempo Para prepararlo Tenemos la solución Pollo trozado picante El sabor del picante tradicional En lata Solo tienes que abrirlo Y obviamente calentarlo Y listo Listo El pollo aquí está Mira Vas a poder comer bien Rico y sano Oye Ale Viste que nos juntamos Los lunes a comer en tu casa Si Este nuevo pollo Imba Este que viene relleno Tenemos que comprarlo Ese lo vamos a comprar Y este es el que nunca falta en casa El pollo picante trozado Porque realmente nos facilita la vida Está lleno de sabor Y listo para comer Mi dieta eso Ale Vos sabés que ahora arranqué mi dieta de verdad De verdad Yo me llevo mi lata de Imba Y en cualquier lado Chana ahí Mi tenedorcito en el bolso Ya está Me encanta Me encanta Así que ahora sí Con este nos quedamos acá Y arrancamos nuestra receta Oh ya Ve Papines 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 Vamos a poner los papis David De la velocidad de la luz Sass Sass Yeah Here we go Vamos a poner los papines Ya Para poner las papas El agua tiene que estar caliente El pollo por ejemplo Proteína Proteína Sabemos Proteína limpia Huevo Sí o sí Pero Ah sí Hay huevo Huevo ¿Y cuántas yemas tiene eso? 44 43 Y se congelan 43 Bueno Ay que rico huele mi taza Me encanta Ya Pablito ¿Con qué nos quema? Vamos a hacer Aparte del desayuno Vamos a empezar Vamos a encender esto Vamos a empezar a hacer la crema Esto es una receta súper fácil ¿Sabes que eso? La crema para el pollo Para el aderezo del pollo Ya Eso mismo te iba a decir ¿Te diste cuenta? Vale Tenemos Mira Esto Tenemos huevo Bueno hasta el desayuno ¿Qué es esto? ¿Mayonesa? Esto es requesón Requesón Esto es crema de leche Mostaza O sea que hay siempre en casa Digo mira queso Espárragos Tomate O sea Y yo tengo una pregunta Vos Pablo que sos chef Y que bueno Cocinas a diario obviamente La crema de leche Viste que viene en lata O la crema Todas estas cremas Viene un sachecito también creo Como en una Ajá ¿Cómo lo conservo? Porque a veces cuando no la utilizas toda Yo no sé cuánto tiempo te dura Y cómo la puedes conservar A ver De por sí De por sí la lata Cuando nosotros la abrimos Tenemos que sacarla De la lata Ya por lo que se vuelve Un producto tóxico Claro Ok Es igual que cuando golpeamos la lata Emite una toxina Que es el conservante de la lata Exacto Ok Para conservarlo solamente es en la heladera Lo pones en el recipiente Es un recipiente Es verdad que lo hablamos la vez pasada Eso es súper importante Hay gente que A ver Una lata de Durán Que vos te compras Que es grandecita O la lata misma de Inva Si vos por ejemplo Lo abrís y no lo consumís Esa lata automáticamente O sea lo que hay adentro Tienen que pasarlo a un bol No sirve A un bol hay que pasarlo Y no es bueno Y no es prudente Comprar en el supermercado Las latas que están abolladas Correcto Porque el metal por dentro Tiene un protector Que hace que el metal Y la comida No se junten Ya Al golpearse Eso Pierde Esa protección Y Ocurre que las comidas Pueden llegar a contaminarse Por eso señora Usted Cuando destape alguna lata Y no consuma todo Lo pone en un bolsito de plástico Y lo introduce A su refrigerador Bosch Por supuesto Ay me encanta Véngase Véngase A la cocina A ver ¿Y en qué anda este platito Pablito? Crema de leche Pablito Cremas de leche Mantequilla Mantequilla Crema de leche Mantequilla A la sartén Luego un poco de Mostaza 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 Oye Alexia A ver cuál era Tu nuevo trabalengua Pablito Agarró un tenedorcito Le echó mostazita Y lo puso a sarténcito Vaya Perfecto Oye dicen que la mostaza Es un acelerador metabólico Oye estoy muy Oye estoy Una especie de wikipedia Wikidioniche Estoy aquí Wikidioniche Este La mostaza Es un acelerador metabólico Interesantísimo También el acelerador metabólico Es el café También el té verde Y también consumir alimentos En pequeñas cantidades Cada una hora y media Aproximadamente Gracias Realmente creo que le afectó El tema de la dieta David No es cierto Estaba nutriéndose De toda la información Estaba como que desesperadito Se me hace por comer otros platos Yo sé mucho Porque ayer hablé con José Recuerda Nuestro invitado El que estuvo ayer En la conferencia De salud Y todo Él me contó muchas cosas Y lo dejé bien grabado Así que capísimo Ya mi rey ¿Qué más está poniendo ahí? Hemos puesto Una cuchara De mostaza Sírve la mostaza Dijon ¿De qué? Dijon ¿Qué es eso? Es una mostaza más Está entre Más dulce Y un poquito más ácida Entre un 60 y un 80 Más o menos Porque hay que saber Subir y bajar Están muy rebuscados Hoy en día No sé Están muy rebuscados Y le hemos puesto Champiñones ¿Ya hay champiñones? ¿Dónde? No sé en qué andan estos A ver Romy Nosotros Ya Seguimos ¿Y cómo es el tema De las papitas? Ahí están queriendo hervir Ah ya bonito Oye ¿Y qué más tenemos que hacer? Cada una Es que está dividida La cocina No, no te preocupes Vos sos el que tenés Que unir la cocina Lo que pasa es que No, venite O nos vamos para allá Pero eso que estás haciendo Va a ser nuestra salsa Para nuestro pollo relleno Esta es la crema Ya Oye, pero ¿Qué decías de la mostaza Al agregar ese Porque te corté Entre el 60 y el 80 ¿Qué toque le da eso A la salsa que estás haciendo? Para que vuelve Para que muele Ya, ya O sea, yo hablo de ser ¿Qué toque le da? La cuestión es Por eso es una crema de mostaza Pero vos decís crema de mostaza Pero sin embargo Le pusiste una cucharita de mostaza Y muchísimo Es por lo fuerte Necesitamos Es invasivo Es invasivo Sí, es invasivo Y aquí perdimos Lo dijo ya está listo el pollo El pollo listo está Qué pinta que tiene Y cómo suena al cortar ¿No? Ese crujirrack A ver cómo suena ¿Cómo suena? El crujirrack Una vez más Por favor Oye, de verdad Estoy impresionado Ah, esa es la salsita mágica ¿No? Miam, miam, miam La salsa de mostaza ¿No? Mientras lo estás preparando Hagamos Server Porque vamos ensuciando la cocina Siente Porque tienen 30 años de experiencia En el mercado Imagínese Ofreciendo servicios de limpieza Gardinería Y además mantenimiento integral Encarando todos sus servicios Comprobada responsabilidad Calidad y eficiencia La empresa cuenta con personal Altamente calificado Para desarrollar Los servicios que requieren Además Que son permanentemente Capacitados y actualizados Sobre sistema de trabajo Y productos Higiene personal Y relaciones generales Así que solicitan ya Nuestro servicio A nosotros Trabajamos por vos Somos Servent Chicos David La cocina y la casa Y todo Gracias a Servent Oye, que pinta tiene eso Entonces Papitas El pollo por supuesto De Inva Relleno Y con la Ojalde se llama Ojalde Y aquí tenemos el desayuno Que en breve lo vamos a ver Oye, baby Oye, que pinta Oye, te das cuenta Que este pollo Así tal cual está Viene en la bolsa Directamente para el horno No tienes que ponerle Absolutamente nada Y obviamente es de Inva Y así fue la receta Super rápido Increíble Super rápido Tremendo Gracias, Pablito ¿Vamos a comer? ¿Hora de comer? ¿Hora de comer? ¿Hora de manjar? A comer, a comer, se dice Prueben, por favor Prueben, prueben A ver qué tal está Vamos a probar por ahí Oye, esa salsa está increíble Ahí voy Vamos a probar ¿Pero dale? Sí, claro Voy Muy bien, Pablito Lucía, no sé Como siempre Oye, la salsa Definitivamente impecable Y lo de Inva Yo me la había comprado Ayer fui al super Y me compré los pollos Pero no había visto ese Así que el pollo relleno Para el fin de semana Ya está Ahí en mi ejército Super estrella Oye, y es grande Cuatro personas más Tranquilo Gracias, Pablex Siempre un capo Siempre un capo rico Gracias A Pablex y a Inva Inva, obvio Chicos, ¿le gustó? Buenísimo El pollo está increíble Y además el sazonado Del relleno Mirá, que te acuerdas Buenazo 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 Me gusta que mi cabellita se quede Pero qué buenazo Ok, gracias Pablex Gracias, Inva Ok, seguimos avanzando Nosotros que tenemos mucho Ya arrancó el Mundial Pero aquí tiene que estar encendido Porque tenemos mucho Ok Cerramos Gracias Pablo Por estar con nosotros En La Cocina De esta manera Lo cerramos Inva presenta Cocina Enhorabuena En la Cocina